hola mi amor papacito que hace ahí que hace ahí recordando como cuando estaba en la pancita de la mamá flotando en agüita juegue 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 con el agüita ay que bonito ese niño ay que bonito piñola pito uy se me gira así ha de haber sido como cuando estaba en la panza pa se gira ahí si el piensa que está en la pancita ajá ah que mono no te me gires que me da miedo que te me hundas ajá jejeje es que se mueve bilmiyorum y como que esta flotando el ahí ajá ajá papayito papi Papi ¿Qué hace ahí, ah? ¿Qué hace ahí? Cosito ¿Qué hace ahí, ah? Lapito, ey ¿Qué hace ahí, Lapito? ¿Qué hace ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Me da miedo que se abunda Es que míralo Cómo se mueve Ciñola, Lapito ¿Hm? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Gracias! Para que se mire Para que se mire ¿Te estás mirando? ¿Te estás mirando lo que haces? ¿Te estás mirando lo que haces, pequeño piñuflo? ¡Oh! ¡Te estás mirando! ¿Te estás mirando? ¡Qué mi vida! Mírate ahí, ve ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo ese niño! ¡Es un pato! ¡Sí! ¡Le gusta mucho el agua! ¡Oh! 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 ¡Ya no quiere! ¡Ya no quiere verse! ¡Ya! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó de grabar! ¡No! ¿No quería salir del agua mi patito? ¿Ah? ¡No! ¡No quería salir del agua! ¿Verdad que no? ¿Ah? Está enojado porque le sacamos del agua No, es que ya hace frío, mi amor ¿Mucho en el agua? No ¿No? ¿Sí? Nada, mucho en el agua ¡Ay, piñuflito! No, 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 no